Amigos queridos, bienvenidos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto de encontrarnos en este espacio del sabor del saber. Y me da una enorme alegría estar de nueva cuenta con ustedes, compartir un programa verdaderamente delicioso. Pues nos acompaña una primera actriz mexicana, belleza, inquietante y talento singular. La tabasqueña Pilar Pellicer, que además de conversar con ella, nos acompaña en las reflexiones lúcidas e informadas de Alejandro Ordórica de lo más vivo de nuestra cultura, que hoy nos hablará de los grandes poetas tabasqueños. Así es que los invito a que disfrutemos de tan delicioso vino. Desde muy joven, Pilar Pellicer pudo descubrir sus inquietudes intelectuales y artísticas. Por ello estudió filosofía y danza en sus comienzos, para luego pasar a lo que sería el campo mejor y más propio de sus talentos, la actuación. En nuestro país, se preparó en la Academia del Maestro Sequisano y realizó también estudios en Francia. Fue en el teatro donde comenzó su brillante trayectoria como en Pedro Páramo, interpretando a Susana San Juan. Eso la lanzó al estrellato. Tal hecho también la llevó en 1966 al Festival de Canes, representando a México. Otras de sus obras destacadas son Playa Azul, basada en una obra homónima de Víctor Hugo Rascón Banda, dirigida por Alfredo Joscovich en 1991. Al lado de Germán Valdés Tintán, lució en una divertida película, Escuela de Verano, junto a un puñado de guapas y solventes actrices. Luego de aquel comienzo, Pilar Pellicer participó en Nazarín, la película de Luis Buñuel, y en otras, hasta que llegó el momento de su real revelación. En Tajimara, un film de Juan José Gurrola, basado en un relato de Juan García Ponce, y en el que participan centralmente un elenco extraordinario en el cine. Carlos Bonsiváis, Juan Vicente Melo, Tomás Segovia, Pilar Pellicer, en los años 70 estelarizan películas como Tres Mujeres en la Hoguera, junto a Maricruz Oliviera y Maritza Olivares. Las Poquianchis, dirigida por Felipe Casals, a partir de un guión de Tomás Pérez Turrent, y La Choca, una cinta de atmósfera violenta y erótica. Pilar Pellicer ha sabido continuar su brillante carrera profesional, cumpliendo sobre los escenarios una muy notable labor en la que liga la poesía, tan cercana a ella, en la actuación. Con ustedes, una gran mexicana, Pilar Pellicer. Estamos con Pilar Pellicer, una de las más grandes actrices, pues, tanto del cine como del teatro, en México. Estoy cierta que ya no se concibe este universo sin tu presencia. ¡Ah! Además, tengo el privilegio de conocerla hace mucho tiempo, de apreciarla y reconocerla. Pilar, mira el sabor del saber, estamos muy contentos de que estés aquí. Yo estoy encantada de estar aquí contigo, hacía mucho que no venía, ya me habías invitado en otras ocasiones, pero nunca se había podido efectuar, entonces, pues, estoy a tu disposición, en esta tu casa tan linda, tan llena de cosas, con nuevos cuadros de Marta Chapa que no he visto, con manzanas en otras situaciones, bueno, muy contenta. Bueno, nosotros también compartimos este sentimiento y quisiéramos saber mucho de ti, ¿por qué no empezamos? ¿Cómo iniciaste esta inquietud? ¿Quién es Pilar? Bueno, mira, yo creo que me costó mucho trabajo. ¿De qué iba a ser el medio artístico? Sí. ¿Pero qué quería? Ay, quería hacer tantas cosas. Yo creo que era una jovencita con una sed increíble de saber todo y de comerme la vida a puños. Pero la danza fue lo que me centró como para una disciplina increíble y conocí a gente tan maravillosa en los 50's que me permitió conocer a grandes artistas de este país y grandes, bueno, más que nada artistas, músicos, coreógrafos, etc. Pero después un día fui a Poesía en Voz Alta, donde mi hermana Pina trabajaba, que era esta compañía que tenía la universidad, pero que estaba, bueno, de alguna manera planeada, por Octavio Paz, por Arreola, por Donora Carrington, por Juan Soriano. Entonces, el tener ese privilegio yo lo encuentro extraordinario para mi formación. Y entonces yo decidí que yo también quería ser actriz porque la palabra me fascinó y luego ellos ponían teatro clásico, pero de una manera no común. Y, bueno, me encantó. Entonces ya me fui a estudiar con Sequi. Pues ahí empecé a trabajar en todo, en la tele, en el teatro, en el cine. ¿Y fuiste a Francia seis años? Bueno, me fui a Francia, pero eso fue, fíjate. Yo pienso que todo en la vida pasa por algo y siempre te lleva a otro camino y te lleva a descubrir otra cosa. Yo no hice panorama desde el puente, por una razón X. Sí, quizá no me había escogido, pero yo me faltaba, yo creo que, no era suficientemente profesional, era yo muy nueva. Y entonces, pero bueno, no lo hice. Pero entonces yo dije, no, yo aquí no me quedo. Yo me voy a Europa. Y entonces fui y pedí una beca. Ah, bueno, estaba en el IFAL estudiando francés. Siempre me encantó la cultura francesa. Y entonces pedí una beca al IFAL y me la dieron. Entonces me quedé seis años, cosa que tampoco tenía previsto. ¿Y cómo te marcó Francia? Francia, cuéntanos. Pues yo creo que, mira, conocí, pues yo de aquí ya pertenecía a un núcleo realmente de pintores, de escritores. Entonces, pues se reprodujo ese mismo patrón en Europa. Y fue Octavio Paz quien primero me, 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 así como que me presentó a personas. Y después yo ya fui haciendo mi propio tejido de, de, de pintores intelectuales, bueno, actores, desde luego. Pero siempre en mi vida ha estado muy presente el, 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 el arte plástico. Y entonces, pues, además me casé con un escultor. Escultor. ¿Con quien tuviste a tu hija? Con quien tuve a mi hija, Arián. Y ahora tu nieta que. Sí, también. Que tanto adoras. Sí, la adoro. ¿Verdad? Sí, sí, la adoro. Oye, pues qué importante, qué importante experiencia. Vamos a ir a un corte, pero queremos que nos sigas platicando de esta vida tan. Tan intensa y complicada. Intensa y pues, como todas. La tuya también. Todas, todas. Regresamos. Pilar, hablábamos de este México, de este México de los sesentas, setentas. Y cincuentas. Y de los cincuentas. Bueno, cincuentas es muy importante. Porque ahí es, bueno, cuando yo estoy en la Facultad de Filosofía, donde conozco, entre otras cosas, a Sergio Fernández, donde también a Salvador Elizondo, del cual me enamoré después de que di una conferencia sobre Eisenstein. Y luego, uno podía convivir con los maestros como O'Gorman, como Agustino Fernández, como Luis Villoro. Bueno, que se me daba, sí, me daba San Agustín. Bueno, y con grandes intelectuales que vinieron, o artistas, como Matías Goeritz. Por ejemplo, él me llevó a ver sus, sus, este, sus torres. Él me llevaba a veces a ver los adobes, cuando me hacen los adobes para, para decirme cómo esto era como arte. El arte cambiante. Y todo esto me hizo, pues, tener una avidez de todo, de todas las artes conjuntas, pero lo que más quería yo era ser actriz. Por, justamente, por, este, por, por Cien Boserta, que yo la había yo dicho hace un momento. Luego, tú me dijiste hace un momento que, que estamos celebrando. Bueno, pues, hay que celebrar y recordar nuestro país, que nos, para replantearnos en qué estamos mal. Claro. Y... Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que... Muchas cosas. Porque, bueno, celebrar así que el Bicentenario, pues, podemos caer como en una especie de, pues, de falsedad. Lo que tenemos que replantear es celebrar la reconstrucción de nuestro país. Porque cuando yo veo desde aquí, desde tu casa, este bellísimo paisaje, y que es tan rico, francamente, como que no podemos dejar que se nos caiga. Claro. Tenemos la obligación. Y justamente, fíjate que ese fue la inspiración, el motor de aquella época, ¿no? Hablaban de la unión, de, pues, de hacer un México con libertades, con una serie de cosas que, de las cuales ahora adolecemos. Quizás era más pequeño, ¿no? Entonces, ahora es tan difícil. A ti hace seis años que no te veía, que no estaba yo en tu casa, ¿no? Pero, pero antes los jóvenes teníamos la oportunidad de tratar a los más grandes. Y que nos guiaran. Admirábamos a los, a los que estaban, a los que nos antecedieron. Ahora no es que yo tenga nada en contra de los jóvenes. Me parece maravilloso. Pero, hace falta repensar en nuestra historia. Claro. Pero con un sentido de... Y reconstruir. De reconstruir. ¿Qué fue lo bueno? ¿En qué estamos fallando? ¿No? Vemos ese México, pues, casi, casi derrumbado, que tanta tristeza nos da. Pero, bueno, yo pienso que personajes, mujeres con la talla tuya, tienen la obligación, diría yo, de aportar y de dar ideas y de... Bueno, yo te decía... Estuve trabajando desde tu trinchera. Que bueno, que uno de mis proyectos para este año es escribir mi autobiografía. Y lo hago porque justamente esto que estoy diciendo de una manera así un poco, no muy ordenada, pero es que al hablar de mi historia, no lo quiero hacer como para ensalzar mi historia, sino para hablar de esos diferentes momentos históricos que se vivieron en este país y que a esa generación nos permitió enriquecernos y tener una mente abierta al mismo tiempo que muy mexicana. Amando a nuestro país, pero, pues, también siendo ciudadanos del mundo, que no son cosas que están divorciadas, sino todo lo contrario. Así es, el mexicano debe ser la mexicanidad universal, ¿no? Sí. Es cierto, y tú lo sabes porque has vivido en todo el mundo y queremos que nos cuentes eso regresando de la pausa. Ah, bueno, que invito a que nos platiques todas esas vivencias. Regresamos. Pilar, querida, pues, ¿cómo ves ese cine de los años setentas comparado con el de ahora? Mira, yo pertenezco casi al cine de los setentas, es donde realmente, porque yo hago mi primer estelar en el sesenta y ocho, en el, ay, no, en el sesenta y ocho, estoy loca. Bueno, con Pedro Páramo en el sesenta y siete, claro, cuando regreso de Europa, aunque ya había trabajado con Buñol antes. Pero, yo creo que el cine, que en México hay un gran talento cinematográfico. Creo que los setentas eran un cine el que requería y pedía esa época de los setentas. Después hubo un bache terrible. No decimos, pues, a culpa de quién, porque más vale dejarlo así, que la gente lo adivine. Y ahora está el cine de hoy, donde creo que hay grandes artistas jóvenes, cineastas. Está probado, como andan en todos los festivales, lo que sí hace falta es que haya mucho más apoyo de mi cine. Mucho más. Ya algunas personas, como este niño, que acaba de hacer lo del dos mil treinta y tres, llamó a muchos empresarios que dieron dinero y se los descontaron de los impuestos. Lo cual es fantástico. Porque el problema en el cine es la distribución, porque talento hay en este país. Se quedan enlatadas ahí las películas años y años, ¿verdad? Si no enlatadas, bueno, pasan muy poquito y desgraciadamente, como en el mundo entero, es el cine norteamericano el que, pues, gana todo, ¿no? Claro. Pero bueno. Ah, pero ¿qué otra cosa me quieres preguntar? ¿Cuáles obras te han marcado? Así, las más. Bueno, Pedro Páramo, porque me hizo regresar a mi país. Este, La Choca, porque fue con El Lindo Fernández, y es una película que le llega a todo público. Y Itajimara, y mi corto que hice yo. Esperando la hora, ¿cómo se llama? ¿Qué hora es? De Elena Garros. Muy bella, Elena Garros. Oye, y bueno, pues, no nos podemos despedir sin saber los gustos gastronómicos de Pilar Piquicera, esta mujer tan inquieta y que necesita, además, tanta energía para ser ella. Bueno, bueno, te voy a decir algo. Tamalitos de chipirín, los puedo amar. El chocolate, ¿no? Chocolate con agua, me fascina. Y el pejelagarto, también. Es que la comida tabasqueña es tan variada. Luego, el cazón, pero hecho a la manera tabasqueña, que lleva... Como el salpicón. No, 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 el cazón con jitomate. Sí, por eso. Sí, y que lo cortan en trozo. Tiene que ser cazóncito. Chiquito. Sí, y lleva epazote, y lleva jitomate, y lleva cebolla, y lleva ajo, yo creo, no estoy muy segura, ¿eh? ¿Tú crees que lleva ajo? Sí, sí, lleva ajo. ¿De qué estas hierbas van? Sí, lleva ajo. Bueno. Por cierto que yo hice un libro. Bueno, pan de cazón, aunque es también campechano. Sí. Pero qué rica, ¿no? Sí, pero qué delicia. Tu platillo así favorito, ¿cuál sería? De estos que me has mencionado, o tanto que has viajado. Con un ceviche, bueno, pero, ay, pues, no sé ahorita cuál. Eso tan comelona. Comer en casa de Marta Chapa. Esa me encanta. Qué linda eres. Pero, y bueno, has andado por todo el mundo. ¿Alguna cocina aparte de la tabasqueña que yo también? Bueno, la francesa me encanta, pero también igual la tailandesa, igual la italiana. No, yo soy una comelona. No, más que nada degustadora. Eso es muy importante, porque una mujer con esa sensibilidad que tú tienes, pues, justamente es lo que hace degustar y, y bueno, pues, vivir con todos sus sentidos los sabores. Y los sabores son, pues, increíbles, ¿no? La vida misma. ¿Cómo te quieres despedir de este programa? Pues, qué lástima que ya me voy, porque quisiera platicarles más. Qué bueno, pues, quiero ver la promesa de que vas a volver. Pero me da mucho gusto estar aquí, y espero que no haya yo hablado como tarabilla, porque a mí me vienen las ideas todas juntas. Qué bueno, ¿no? Pues queríamos oírte así. Un intensivo de Pilar, te dice. Bueno, soy intensa. Intensa, nos queda. Claro. Claro, pero qué bueno, que solamente así se puede, se puede crear. Yo estoy cierta, y lo digo desde la experiencia. Tú eres también inquieta. Enhorabuena por estar con nosotros. Y, bueno, pues, ahora te invito, y invito a nuestro público a una sección muy interesante que está a cargo de Alejandro Rodorica y que siempre nos deja reflexionando, de verdad, en temas muy profundos. Así es que veámoslo. Sigamos con esta deliciosa sobremesa. Y quedémonos con ese apellido de profunda raigambre tropical y tabasqueña, Pellicer, que además tiene valor universal. Y he, por cierto, pensado hoy en que vendrían muy bien, si ha estado justamente Pilar Pellicer, una destacadísima actriz, que ahondemos en esa tierra tan pródiga de poesía, y mencionar igualmente a José Gorostiza y a José Carlos Becerra, esas tierras que nos dan frutos, que nos dan paisajes, que nos dan horizonte, pero que también son latitudes propias de la poesía. Carlos Pellicer, él decía, y he preparado algunas líneas solamente por razones de tiempo, como esta, cuando le canta a su tierra en los cuatro cantos de mi tierra, justamente como se llama el poema, donde nos dice que el mediodía tajado de algún fruto tropical tiene un sabor de cristal sonoramente mojado. Y si seguimos así, ¿cómo no mencionar a José Gorostiza con esa finura, con esa sensibilidad en toda su obra, que igual, en un poema breve e intenso, como es Pausas, sentencia, el mar, el mar, dentro de mí lo siento, ya sólo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor de sal, mi pensamiento? Y, ¿cómo no traer aquí la poesía vivencial, onda de José Carlos Becerra, que en sus diversos libros nos habla, igualmente, de ese mar, de ese viento, de esas garzas que parecen flechar las nubes, y así, en el otoño recorre las islas, un hermosísimo poema, nos confiesa, a veces tu ausencia forma parte de mi mirada. O, en otro poema magistral, que es La Venta, donde nos comparte también este sentimiento de ese mundo que le rodea y que es la selva. La selva dice, lo acecha todo, hay muertes en espiral, abasteciendo su mesa. Y sigamos con esos sabores y saberes del propio José Carlos Becerra, como en Corona de Hierro, otro de sus grandes poemas, donde nos advierte premonitariamente que, alimentados por el pan cautivo y la leche cautiva, aquí recordamos y olvidamos, aquí entregamos el sueño. Y, si prefieren, volvamos a ese hilo conductor que es Pellicer, para culminar este programa, donde el tiempo apenas me permite decir también, o extraer, más bien dicho, tres líneas geniales de su poesía. Como en Tiempo Vegetal, tan reconocido en libro y poema, para decirnos, pican los pájaros del viento en esos lentos rincones del sabor. O en Talle y Saber, otro poema, sí, palmeras y tamarindos, talle y sabor, dénselo al río. Y para culminar, esos sonetos fraternales, donde apenas asoma ese genio para la literatura, para las letras, que sólo menciona apenas un extracto. Con el vino y el pan tendí la mesa, y el cielo que levanto, te sabrá a manzana. Amigas, amigos, ya vieron ustedes que Pilar Pellicer es una mujer de luces, y también de una personalidad muy especial, a quien le damos las gracias que nos haya acompañado en esta emisión. Estoy cierta que también disfrutaron de la palabra elocuente y siempre inspiradora de Alejandro Ortórica. Bueno, pues, aquí los esperamos la semana entrante con más sorpresas y presencias, con el ánimo siempre de disfrutar más y más los saberes. Y quisiera despedir esta emisión con la frase de un tabasqueño gigantesco, el gran pellicer, que dice, Un tan caliente el sol me dará al mediodía. Que la luz los acompañe.